Música Escogí la carrera del Campus Virtual Atfa porque reunía una serie de condiciones y de ventajas como que no pedían pruebas físicas para tener que iniciar la cursada y para tener que rendir los exámenes Yo por ahí he hecho siempre fútbol y he hecho siempre deporte pero depende de cuáles fueran las exigencias se me podía complicar, sin embargo aquí desde el primer momento se abrió la mano, se abrió las puertas han sido dos años de cursada online muy constante, muy satisfactoria, exigente por momentos pero satisfactoria y luego el broche de la semana de exámenes presenciales aquí en Buenos Aires Va a conducir ligeramente, le van a acompañar a los lados a trote medio, va a elegir un costado A partir de ahí va a haber un cambio de ritmo y van a sprintar y el del otro costado va a hacer una diagonal para entrar al remate De tal manera que nos vamos a hacer tres filas, tres van a estar siempre por el centro Vosotros tenéis que estar en ese cono, los cinco es en este, el cinco elige costado, da igual izquierda o derecha, izquierda Lo que habéis hecho ahora en teoría no se puede hacer o a partir de ahora sabemos que no se puede hacer La idea es que sea que el balón ruede todo el rato y que sea un juego dinámico Simplemente se consigue Dos toques como máximo al orden Vale, movete, movete, no tengo la pelota Si la pelota para, la pelota para porque la estamos tocando mucho o la pisamos, hay cambio de posición Hay entrenadores de muchos años, es práctica y entender algunas cuestiones de sistemas energéticos, o sea, fisiológicos Como para entender que estoy trabajando más allá del concepto técnico-táctico, ¿sí? O sea, ¿qué traigo? Estoy bastando, estoy exigiendo Exacto Gracias, José Te felicito por todo este esfuerzo Muchas gracias Y es un orgullo tenerte acá Muchas gracias 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 Gracias